Día Virgen de Suyapa Llevaré las cosas Gracias compañeros, seguimos desde la Basílica Menor de Suyapa Hoy en el 276 hallazgo de nuestra Virgencita de Suyapa Y como ustedes pueden ver, el equipo de HCH aún continúa El equipo de Banrural también Entregando estos deliciosos pancitos con frijoles y huevitos Café Maya por acá también regalando café Desde las 5 de la mañana hemos estado presentos aquí Vamos a saludar aquí a este compatriota, hola Buenos días, le mando un saludo a mi mamá que me está viendo ahorita en vivo A Teresa Núñez, hasta Cedeño Hasta Cedeño a Teresa Núñez, gracias caballero Y ustedes pueden ver, mediante van pasando las horas La población sigue llegando con mucho amor y fe A visitar a nuestra morenita de Suyapa ¿Cómo está caballero? No bien, usted Carolina, le agradezco por ser tan amable conmigo Y prestarme los micrófonos de este canal tan visto Va por el municipio de Santiago Puringla Principalmente en Gualazaras Gualazaras es una aldea que pertenece a Santiago Puringla Y allí es bien visto este canal Y hay muchos televidentes allí que miran las noticias Todos los programas de no pierden ningún programa de Hable como hable, como se dice, o HCH Entonces aquí a la familia les digo desde aquí Que estamos bien Que ahora nos vamos a ir ya como a las 4 de la tarde Y que nos esperen allí Un saludo a toda la familia de Gualazaras Principalmente a Mayel Galvez, a Catalina Bonilla A Ramiro Hernández Y además los demás amigos que viven allí En esa hermosa aldea de Gualazaras Muy agradecido Periodista Carolina Lanza Gracias Y todos los años viene Todos los años ¿Qué milagros le ha hecho la Virgencita? Mire, primalmente Me hizo un milagro Hace como unos 10 años yo andaba en un río Andaba bañando con otros compañeros Entonces mire que de la bolsa del pantalón Se me sacó un dinero Y yo no lo podía encontrar Y en ese tiempo el dinero valía Porque fue como el 82, 1982 Y entonces iba a pedirle a la Virgen que me lo apareciera Y entonces no Tuve que llevar Va de pedirle Y después tuve que llevar la estatua de la Virgen de Suyapa Hasta el río Y allí mire que en un arenalito Ya sigo la poza Cuando lo encontré Eran 40 pesos Pero en el tiempo era bastante tisto Porque todo era barato Muchos milagros más que nos ha hecho nuestra Virgencita Bueno, muchas gracias caballero Gracias Vamos a seguir recorriendo por acá Sabemos que hay personas que continúan disfrutando De los deliciosos alimentos Gracias a nuestros amigos de Banrural y Café Maya Bien, bien, bien ¿Desde dónde se vino? De Ajuterique, Comayagua De Ajuterique ¿Cuándo llegó aquí a la capital? Ahorita La viernes llegando Llegando, venimos ahorita ¿Cumplió su promesa este año de venir? Y sobre todo cumplir ese pacto con la Virgencita Esto Si todos los años vengo Desde la edad de seis años vengo aquí ¿Desde los seis años? Desde seis años vengo Y no, hasta que ella me lleve Va a dejar de venir ¿Qué milagros le ha hecho a la Virgencita de Suyapa? Yo no sé, pero mi madre me mandó a pagar una promesa Y de seis años Desde esa vez he estado viniendo Bueno, muchas gracias, amiga Que disfruten Por ustedes, por los alimentos que los dan Bueno, muchas gracias, Ariel Y continuamos Gracias, señora Gracias a HCH Televisión Digital Y sin duda alguna A nuestros amigos de Banrural Ya ha sido una tradición Que Banrural El amigo que te ayuda a crecer Este aquí con nosotros En la Basílica Menor de Suyapa La pandemia nos había evitado Llevar a cabo esta maravillosa actividad Pero hoy Banrural Una vez más Dice presente Gracias, amigos de Banrural Por estar siempre compartiendo Con el pueblo hondureño Gracias por ser el amigo Que te ayuda a crecer Gracias a Banrural Gracias, HCH Niño de Banrural Gracias